Vámonos con este reportaje que ha enviado Alfonso sobre lo que fue la actividad de Copsibao. Es el comercial más bien, aunque más adelante tenemos un resumen amplio de lo que fue la Asamblea General Ordinaria número 54 de Copsibao ayer, donde la pasamos súper bien, agradeciendo de que tomen en cuenta y que hayan confiado en NJ Productora para la realización del circuito cerrado. El montaje completo prácticamente de Evans Support, ahí estuvo Pedro y pues un montaje por todo lo alto. Vamos a poner el infocomercial de esta actividad del día de ayer. Copsibao realizó su Asamblea General Ordinaria número 54 dedicada a la lucha contra el cáncer. En este magno evento de Copsibao, fue reconocida instituciones pecuarias dominicanas por sus aportes al sector pecuario. De igual forma, fue reconocido José Aníbal Carela, magistrado procurador fiscal de Espaillat, por su excelente desempeño como funcionario público y catedrático universitario al servicio de la colectividad. El Patronato de Lucha contra el Cáncer, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Instituto de la Diabetes, Rehabilitación Moca, Hogares Crea y Asilo de Ancianos, recibieron un aporte metálico por parte de Copsibao para que puedan seguir prestando ayuda a los más necesitados. El cierre artístico fue por todo lo alto, con la participación de la mocana Eli Jiménez y la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Copsibao, somos grandes, gracias a ti. Ahí está, gracias mil por invitarnos y ahí estuvimos compartiendo de esta gran actividad. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites